Se atendieron 200 llamados, empezamos más o menos entre las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, se sacaron todos los servicios, a mitad de la noche tuvimos una reunión en el cuartel con el intendente, donde vimos cómo había que seguir, seguimos trabajando un par de horas más y al otro día del domingo a las 8 de la mañana volvimos a reunir con el intendente en el cuartel, donde fuimos trabajando articulado con la gente del municipio para seguir cortando ramas y plantas que estaban afectando vivienda y algún otro tipo de estructura. Bueno, se sacó lo más gordo, se fue limpiando la ciudad para que se pueda circular la gente, hubo algunas voladuras de techos en algún lugar de una pileta sobre la Quintana, después en el campo también hubo una voladura de techo que quedó una familia prácticamente toda la casa sin techo. Yo estuve trabajando sobre la ruta 33, también sacando planta y eso. Bueno, sabemos que las tormentas de verano siempre para estas épocas son tormentas fuertes, gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna víctima fatal ni nada de eso.